Buenas noches a todos. Total Play ha lanzado nuevos paquetes, así como lo están escuchando. Miren, todo empieza hace unos días, concretamente el 29 de abril del 2024, que publiqué este vídeo que titulé. Total Play no se quiere quedar atrás e incrementa en 30 megas la velocidad de algunos de sus paquetes. En este vídeo les comentaba que en la página de Total Play aparecía que los paquetes estaban dando de forma adicional 30 megas, prácticamente todos los paquetes, con excepción del paquete de 1000 megas. Y ahí quedó el asunto. El día de ayer, que fue 2 de mayo, leyendo comentarios de los vídeos pasados, me encontré con este comentario de Dani Contreras, que dice Total Play acaba de subir sus paquetes. De hecho aquí pueden ver que dice hace 5 horas. Inmediatamente pensé, ¿a poco Total Play ya cambió sus paquetes? Si tiene escasos días que entré a la página. Entonces me di a la tarea de ingresar a la página y sí, ya hay nuevos paquetes. Miren, vamos a ver los paquetes de Total Play que estaban antes, al menos a la fecha del día del vídeo, que fue el 29 de abril, y nos topamos con el paquete de 75 megas de doble play de internet y telefonía, 499 pesos al mes, el de 150 megas, 599 pesos al mes, el de 300 megas, 729 pesos al mes, el de 600 megas, 959 pesos al mes, y el de 1000 megas, en 1399 pesos al mes. Básicamente esos eran los paquetes. Pero... Ya no lo encuentro. Ahí está. Las modificaciones que han pasado. Los precios de estos se conservan, pero hay modificaciones en la velocidad. El de 499 pesos al mes de 75 megas, ahora ofrece 125 megas. El de 599 pesos al mes de 150 megas, ahora ofrece 250 megas. El de 600 megas, desapareció. El que se conserva es este de 799 pesos al mes, pero ahora en lugar de 300 megas, está ofreciendo 500 megas. Y finalmente el de 1000 megas, conserva el precio, 1399 pesos al mes. Y en el caso de los paquetes triple play, que son los que incluyen internet, telefonía y televisión. El de 50 megas, ahora está ofreciendo 60 megas, por el mismo precio. El de... ¿Cuál sería? El de 75 megas, que es de 679 pesos al mes, que es este. Ahora está ofreciendo 125 megas de velocidad. Después el de 150 megas, ya está ofreciendo 250 megas, además que bajó de precio. De 818 pesos al mes, bajó a 789 pesos al mes. El de 300 megas desapareció. El de... no, el de 300 megas es el que se convirtió en 500 megas, disculpen. Y bajó de precio. De 938 pesos a 909 pesos al mes. El que desapareció fue el de 600 megas. Y el de 1000 megas, bajó de precio. De 1628 pesos al mes, a 1599 pesos al mes. Hay que destacar que estos precios son con promoción pronto pago. Es decir, su precio de lista es diferente. Este precio te aplica siempre y cuando pagues a tiempo. Y esta es la novedad con la que nos enfrentamos en los paquetes de Total Play. Podemos observar que es un incremento muy agresivo en sus velocidades. Ahorita el paquete de los que es más cotizados, digamos, de Telmex es el de 649 pesos al mes, de internet y telefonía. De 300 megas simétricos. Y ahora con Total Play son 250 megas que son asimétricos por 599 pesos. Como les dije en el video de... en este video, de los 30 megas, Total Play no se quiere quedar atrás. Y esto fue una reacción a que Telmex anunció que no iba a incrementar sus precios. Por eso es que Total Play sus precios no los incrementa. En algunos paquetes incluso los disminuye. Y aumentó sus velocidades. Como respuesta a este tema de Telmex. Ya se veía venir algo así. El que se está quedando rezagado es Easy. Que si bien incrementó sus velocidades ahora que hizo incrementos de precios. Lo cierto es que las personas, los clientes de Easy no están nada contentos con los incrementos en los precios. Y ahora con esto Total Play pone esta competencia todavía más difícil. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Easy responde. Vamos a ver si Telmex responde. No les puedo dar más información de momento sobre estos incrementos en las velocidades. Esta modificación en los paquetes. Porque para empezar, en los términos y condiciones de Total Play únicamente nos aparecen que... nos aparecen los precios, pero son los precios, digamos, desactualizados. Eso es un problema con el que nos enfrentamos en Total Play. Los precios de la publicidad y los precios de los términos y condiciones nunca se aparecen. Aquí podemos ver que nada que ver los precios de los paquetes con los precios que aparecen aquí. Y además no tengo la información si, digamos, tú ya eres cliente de Total Play, estabas pagando 499 pesos al mes y tenía 75 megas y ahora en automático vas a tener el incremento a 125 megas. O si hay que solicitar el incremento o si de plano hay que cambiarse de paquete. Yo lo que pensaría que como los precios se están conservando, el incremento va a ser para todos. Pero también está la posibilidad que estos paquetes sean los que son comercializables a partir de este momento. Y los clientes que contraten son los que van a tener estos beneficios. Y los clientes que ya son clientes actuales de Total Play van a tener que solicitar cambio de paquete, alguno de estos, para tener el incremento de velocidad. No tengo todas esas respuestas a todas estas interrogantes. Entonces igual si en los comentarios nos pudieran apoyar a escribir, oye sabes que yo tengo el paquete de 499, tenía 75 megas, revisé y si ya, ya me incrementaron la velocidad a 125 megas. Adicional a esto, me están ofreciendo los 30 megas adicionales, que parece ser un beneficio únicamente para los clientes nuevos de Total Play. Y lo cierto es que estas velocidades son bastante atractivas para estos precios, sobre todo porque Total Play tiene la ventaja de que brinda el servicio 100% con fibra óptica. A diferencia de Telmex, que tiene su servicio con ADSL, y a diferencia de Easy, que también tiene el servicio con coaxial. Siempre ha tenido esta ventaja a Total Play. Lo malo aquí en Total Play, digamos, es que cobra anualidad. Algo extraño, que cobre anualidad en un servicio de internet, pero lo hace. Ya como adelanto, en algunos comentarios me han hecho algunas preguntas que si recomiendo Total Play, etc. Como les he dicho en otro video, en otros videos, y de hecho hice un video de cuál es la mejor compañía de internet y les dije que hagan pruebas, que la mejor va a ser la que les funciona a ustedes. Aunque el video no les agradó a muchos porque creo que lo que esperaban era que yo dijeran, ah, la mejor empresa es esta. No quisiera fijar una postura así. Lo que sí estoy pensando para apoyar a una toma de decisión a las personas que están buscando qué empresa contratar, es hacer una serie de videos, de 3 o 4 videos, donde voy a mencionar los puntos fuertes y puntos débiles, o lo bueno y lo malo, de las principales empresas. Empezaría con Telmex, Easy y Total Play. De Megacable, que igual es una de las empresas fuertes aquí en México, no me animaría a entrar todavía. O bueno, lo voy a valorar. Pero no me animaría así de lleno porque no tengo como tanto conocimiento respecto a esa empresa. Estas otras empresas sí lo domino un poco. Entonces, ya Total Play con esto tomó creo que una muy buena decisión. Queda reserva de ver lo que les dije, si estos incrementos se van a aplicar en automático para los clientes actuales o si únicamente son para clientes nuevos y todas estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.